En el video de hoy te mostraremos cómo usar Print&Cut con Cricut Maker. Imprime tu diseño en un papel etiqueta desde Cricut Design Space. Asegúrate de que la ruta marque imprimir para luego cortar. Y vamos al botón de hacerlo. Se empezará a vincular con nuestra Maker y nos pedirá imprimir nuestro diseño. Pero como nosotros ya lo imprimimos, damos a Ya imprimí. Seleccionamos el material base, el cual es papel adhesivo imprimible blanco. Y damos más presión. Colocamos nuestro papel etiqueta sobre el tapete, para luego cargarlo a la Cricut Maker. Empezará a escanear las marcas de registro, para después recortar los bordes que hayamos fijado en Cricut Design Space. Una vez termine de cortar, retiramos el tapete y cuidadosamente levantamos el sobrante. Ahora ya podemos personalizar todos los artículos que queramos con nuestros stickers gracias al Print&Cut de Cricut. No olvides que puedes encontrar más ideas, tutoriales y aplicaciones en nuestras demás redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!